Una alcantarilla en mal estado fue la causa de que a la madrugada de este sábado, un vehículo terminara volcado sobre su toldo. Los hechos ocurrieron sobre la lateral del anillo periférico norte al cruce con la calle Montañas Rocosas en la colonia El Verde Planetario de Guadalajara. Fue durante los primeros minutos de este sábado que la cabina de 911 se reportó sobre un vehículo que había volcado, así como dos autos más sinistrados. De manera preliminar, se mencionó que los tres vehículos se habían visto involucrados en un fuerte choque, sin embargo la versión cambió una vez que los cuerpos de rescate acudieron al lugar. Sobre la rúa encontraron abandonado un vehículo vento de reciente modelo, el cual permanecía con las cuatro llantas hacia arriba. La sorpresa vino luego de hacer una inspección de este auto, pues en la parte baja del motor se encontraba incrustada una tapa metálica de alcantarilla, misma que fue la causa de que el vehículo terminara en estas condiciones. Al lugar arribaron familiares del tripulante de este auto volcado, refiriendo que el conductor fue llevado por sus medios hasta un puesto de socorros para recibir atención médica. Asimismo, señalaron que la tapa de la alcantarilla se encontraba levantada, lo que hizo que el auto se impactara contra ella y causara cuantiosos daños y finalmente hiciera volcar al auto derrapando sobre su toldo por al menos 20 metros. Como daño colateral, hubo dos vehículos más que circulaban atrás del auto volcado y debido a que la alcantarilla quedó al descubierto, ambas unidades cayeron en ella, provocando daños en el motor y un importante derrame de aceite que dejó a su paso una estela de más de 50 metros. Los conductores afectados por esta etapa en mal estado señalaron que procederán en contra del SIAPA, responsable de mantener en óptimas condiciones las alcantarillas y drenajes de la ciudad. Los tres vehículos quedaron con severos daños para que finalmente sus respectivas aseguradoras se encargaran de que los trámites legales se pudieran realizar y que las autoridades paguen por los daños causados. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna